Cambiamos de tema, esto nos atañe a todos como comunidad. Expertos ponen el dedo sobre el renglón en un problema precisamente que afecta a los latinos. Casi el 15% de los jóvenes hispanos menores de 19 años sufren depresión y también ansiedad. Esto es de verdad algo muy serio y muy importante para discutir siempre en casa, en cualquier lugar y para hablar del tema. Le damos la bienvenida y de verdad nos llena de mucho gusto tener a nuestra colega de NBC News, Morgan Bradford, que está con nosotros. Morgan, bienvenida, qué gusto tenerte acá. Gracias. Esta historia que nos vas a presentar te tocó el corazón y te permite hablar de lo particular a lo general. Como decía Aranza, ¿cómo afecta a las comunidades algo tan importante como lo que nos presentas esta mañana? Sí, es un tema súper importante. Muchísimas gracias por tenerme acá. Y realmente es un asunto muy grave porque es una tendencia que hemos visto dentro de la comunidad latina, un aumento de los niveles de depresión y también de pensamientos suicidas desde la pandemia. Y por eso ahora los expertos en salud mental dicen que los latinos merecen más recursos para conseguir la ayuda necesaria y también preventiva. Raquel Gabin es un faro de luz para sus estudiantes después de clases. Hace cuatro años Raquel intentó quitarse la vida. Sentí que nadie entendía, que estaba parada en el medio de la calle más transitada del mundo, pero nadie podía verme. Una encuesta de los CDC encontró que los latinos en Estados Unidos reportaran ideas suicidas cuatro veces más que los blancos no hispanos y que sufren más depresión que cualquier otro grupo étnico. Una en cada cinco personas que tienen COVID desarrollan una enfermedad mental. Como sabes, los latinos estamos más afectados por la pandemia. Menos proveedores disponibles. Más difícil conseguir ayuda. La madre de Raquel, Ocelín Castaños, dice que encontrar un tratamiento ha sido difícil. A veces los latinos no queremos llamar por ninguna emergencia porque hemos visto como las minorías son tratadas a veces por las autoridades. Eso puede ayudar que hayan personas ahí que estén más entrenadas para cómo trabajar con la comunidad latina. Y cómo responder a esas emergencias para que haya una respuesta para salud mental y no que hayan esposas. Una brecha que los expertos conocen. Solo el 5% de los psicólogos de Estados Unidos son hispanos. Pese a que los latinos son más del 18% de la población. La doctora Carmen López Arbizu, psiquiatra pediátrica en Maryland, está trabajando con fuerza para cambiar esto. Lo más difícil de superar es el estigma de necesito ayuda y no está mal, no es un problema personal mío, no es porque soy débil, no es porque supera lo que es algo que es típico que se escucha. Es importante saber que los problemas de salud mental son no de la mente, no son imaginarios, son de nuestro cerebro, que es parte de nuestro cuerpo humano. Por eso ahora Raquel y su madre están hablando, pidiendo más recursos y trabajando con niños para que nadie se sienta solo. Raquel, ¿cómo te sientes ahora? Recuperando, pero es una cosa que tú necesitas poner trabajo. Ayudando a otros un día a la vez. Bueno, ahora hay más grupos enfocados en la salud mental, sobre todo con respecto a los latinos. Por ejemplo, la línea de crisis acaba de anunciar que ahora va a ofrecer servicios por mensaje de texto en español. Solo hay que marcar ayuda al número que está ahí en la pantalla. Morgan, yo creo que esto es lo más importante de todo, el asunto del idioma. El idioma. Bueno, decías tú en esta pieza 5% de los profesionales de la psicología son latinos, lo que implicaría que hablarían español. ¿Qué va a pasar con el resto? Quienes piden ayuda, quienes toman esta llamada, quienes mandan un mensaje de texto y no reciben una voz de vuelta en español. Bueno, es súper difícil, porque sobre todo me han dicho que realmente no le gusta hablar con una traductora, por ejemplo, porque es un asunto personal. Y si alguien más está, por ejemplo, ahí al lado en la habitación, es súper difícil. Así que realmente es un tema muy importante y necesario. Y otra de las cuestiones, como tenemos que enfatizar, es el idioma no es lo mismo exactamente que una persona te traduzca. O sea, cuando tú quieres tener el uno a uno con el profesional de la salud para hablar sobre aquellos problemas que te aquejan. Y no es lo mismo tratar de explicarlo en inglés que decirlo en tu idioma como lo sientes. Sí, en el idioma materno. Así que es más importante. Así es. Pues Morgan, muchísimas gracias por abordar este tema tan importante para nuestra comunidad. Pero quédate con nosotros. Sabemos que más adelante tienes una historia de abuso sexual que ha sacudido el mundo del deporte. Así que aquí estaré. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.